Sound Music Records Sellando a otro nivel A otro nivel Amigo mío, nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Te hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Búscanos en Facebook como Sound Music Records Los vaqueros musicales Escucha bien Escucha bien, amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo No sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado Es que Sin ella me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que Sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Ahí amor ¿Dónde andas? Jale la banda Toco una tanda de canciones para ti Acá entre mí Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice puchero Con los primeros tequilas que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te maldijo otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Vieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Sound Music Records Sellando A otro nivel A otro nivel Desde El Salvador Escuchas a Edilson Beat Calidad y creatividad en producciones Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti Que el espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Así que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me dijeron que lloraste por mí Amor, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo también he sufrido Pero entiende que lo nuestro acabo Amor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No vuelvas a llorar por mí Juraste que me ibas a olvidar Y me has botado por ahí Que a diario por mí Eres llorar No vuelvas a llorar por mí Y no me propongas ser infiel Es cierto que Te quema a ti Pero mi lugar Está junto a él Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste Que tú dijiste Por tu amor, dulce mujer De por vida llevaré Más me acuerdo yo Más me acuerdo yo de ti Entre más que a la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Que lo pronto regresas Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero con vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido a amiga mía Un poquito de piedad Que me tienes de alegría Y me dejes regresar Toda mi vida Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy santo Y hasta que un día Me mueran Pero ve Que al engañarme De engañar Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castillo Madre Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Como tu mujer Como tu mujer Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar Es lo que no me voy De igual De igual Si tú vas a ser El hombre Aquel Que siempre Quis Me va Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer 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 Y no me pueda ver Y no me digas Tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero estar inevitable Que venga a mi cabeza Pasarte desde mi pasado Y me vuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo de la mismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Búscanos en Facebook Como Sound Music Records Búscame en Facebook Como Edilson Beat El Salvador De repente llegaste a mi vida Sound Music Records Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Sound Music Records A otro nivel Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor Te amo yo Te amo yo Si alguna vez Te ganas de pensar en mí Vivir así No No es vivir Te amo yo Si alguna vez Te ganas de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé qué haría yo Si alguna vez Te ganas de pensar en mí Vivir así Vivir así No No es vivir No es vivir Te haría yo Tan alguna vez De horas de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Toda la historia Sin tu amor latter la historia Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor